Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo de tener ti después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo de tener ti después Quiero tenerte muy cerca y mirarme en tus ojos Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo de tener ti después Bésame mucho Quiero tenerte muy cerca y mirarme en tus ojos Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho